Hoy inició la segunda versión de la Feria Entre Voces y Letras en el municipio de Bello. La inauguración se realizó en el Museo Chosa con un homenaje al natalicio de Marco Fidel Suárez, ilustre vellanita quien fue presidente de la República. Con un acto de conmemoración a los 168 años del natalicio del expresidente Marco Fidel Suárez, se dio inicio a la segunda versión de la Feria Entre Voces y Letras de Bello. Él en su presidencia ayuda a desarrollar, a impulsar el ferrocarril, a impulsar la llegada de la aviación comercial a nuestro país. Lo importante es que nuestras nuevas generaciones lo recuerden. La feria tiene programación artística y cultural todas las semanas. Tenemos 19 librerías invitadas, tenemos carpas, cuatro carpas temáticas de lectura, escritura y oralidad. Vamos a tener feria artesanal, vamos a tener invitación con diversos autores. Para que sigan involucrados en todo lo que es la lectura, para que cojan el libro y lo aprecien, lo palpen. No solamente estar leyendo a nivel del celular, sino también a nivel de, como le digo, coger el libro. Las actividades se realizarán en el Parque Principal, la Casa de la Cultura y las Bibliotecas Comunitarias. La programación la puede encontrar en la página web www.bello.gov.co